Música Somos de la Generación Igualdad, apoyando a los derechos de la mujer y la familia. Estamos aquí en el Barrio 4 de Noviembre, apoyando a esta campaña. El Club Rotario de Manta Espondilus, por primera vez apoyamos esta hermosa campaña en defensa de los derechos de la mujer y de la familia. Música Como Jefatura Política estamos apadrinando esta banca que es en beneficio de la mujer y la familia. Para nosotros es un gusto poder presentar la aportación del Centro de Alas de Libertad a través de la pintura de la banca aquí en la Plaza Cívica. Como Defensoría del Pueblo siempre estamos para sumar y sobre todo trabajar en beneficio de los grupos de atención política. Desde la Alianza de las Mesas Redondas Panamericanas Manta Manaví Defendemos los derechos de las mujeres y la familia. Todas para una y una para todas. Música Música Música